VES TELEVISIÓN Pasillando voy, en la mañana, al mediodía, en la noche, casi como pastilla medicada, medicada por un buen médico que es el espíritu, el espíritu artístico, el espíritu cultural. Y nosotros vamos a seguir pasillando sin cansancios, solo inspiramos de cuando en vez un guaspetazo que aquí es imaginario, queridas y queridos amigas y amigos, guarmis y machis de esta patria andina, está ausente el guaspetazo, el canelazo, el puro, el fuerte, el de allá, el de malacatos, el de allá, el pájaro azul, pero algún rato inviten, inviten a la casita, inviten a la guasi, para llevarle a ella, si le conocen a ella, que es la rocinanta, y decir, pasillando estamos en la casa de, en el barrio de tal, en la parroquia, en la comunidad, allá, casi como hace el bueno del ángel huaraca, o el otro del más querido, que por cierto, entre paréntesis, el más querido le puso la esposa, porque si es que no se porta bien, ahí vienen los cuescasos. Un saludo a todas y todos los hacedores de arte, que en otras palabras se sintetizan artistas. Nosotros construimos esta identidad musical mestiza, que es el pasillo, mestizaje que nos dio el tiempo y el destino. América recibió al pasillo con mil amores, de mil corazones, en el Caribe se acunó un tiempo, acunó como un buen niño, con canciones que iban y venían en el oleaje, y en el baile ven de las palmeras del Caribe. Vino de Europa, casi transformado, disfrazado en vals. Por eso los ritmos, la cadencia que tienen ciertos pasillos, es vals purito. Pero Portugal dice, momento, momento, pasillero, pasillero molinero. Pero recuerden ustedes mi nombre, Gustavo Garcés Molineros, que pueden ubicarme en el Tubo You, o sea, en el YouTube, y también en las redes o redes sociales, el Face, el Insta y todos los demás. Les decía que Portugal dice, momento, momento, guitarrero molinero, que nosotros le dimos al pasillo la melodía, la cadencia, el romanticismo, eso que se llama melancolía, la melancolía que es ese profundo estado espiritual, mental y físico de quietud, para decir qué bella es la vida, para decir cuánto te amo en palabras y versos. Como decía un gran genio de esta nuestra América, que los versos son palabras bien construidas. Quieren ustedes saber cómo vamos a pasillar el día de hoy, siempre basados en literatura en el pasillo ecuatoriano, que es un producto de sureditores, esta casa editorial perseverante, quizás su mejor cualidad, la perseverancia. Y este libro, publicado hace una década atrás, en el tiempo es poquito, pero también son diez años, que ya este libro de Osvaldo Rivera Villavicencio nos ha ido entregando conocimiento sobre la construcción literaria del pasillo ecuatoriano. Por eso se llama Literatura en el pasillo ecuatoriano. Ahora, en esta edición nueva, renovada, plena del Pasillando, hoy queremos entregarles una pequeña reflexión sobre cuánta voluntad poética de nuestra América, es decir, cuántos poetas de nuestra América, no vamos a mencionar a todos, pero sí los más destacados, los que más han quedado acá, han entregado sus construcciones literarias para convertirlas en poesía. Eh, digo mal, permiso, es bueno equivocarse para aprender, para convertirlas en canción. Así que, el primero que salta como a una buena arena y a un mar límpido y cristalino, en el Caribe. En el Caribe, ese mar de aguas azules, bellas, arena blanca, y dice, tomen ecuatorianos, yo me llamo, casi como el yo me llamo televisivo, no, este sí se llamaba Miguel Ángel Buesa. Miguel Ángel Buesa nació en Cuba y dejó escrito un poema bello que hay que aprenderse, aprender a sentir antes de aprenderse de memoria, aprender a sentir sobre las despedidas. Dejó escrito despedida y fue construido, la construcción se hizo en, aquí, en Ecuador, se elaboró musicalmente y transformó en pasillo. Despedida dice así, te digo adiós y acaso te quiera todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Vamos, vamos, cantemos, vengan, empecemos ya esta guitarreadita de todo momento, en la mañana, en mediodía, en la noche, en la madrugada, con Miguel Ángel Buesa, de Cuba, entregando su letra a un buen ecuatoriano para convertirla en música, y a todos nosotros para poder cantar despedida. Te digo adiós y acaso te quiera todavía, No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, se me sembró en el alma para quererte a ti. Así son los sentimientos cuando hay raíces. Me queda tu sonrisa, dormida en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte, como jamás te amé. Te digo adiós y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño, muera dentro de mí. Pero te digo adiós, para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. ¿Les ha pasado que a veces hay que desprenderse de lo más amado, de lo más querido, de lo cultivado por tiempos y tiempos? Les ha sucedido a veces. Miguel Ángel Buesa nos dice eso. ¿Cuáles serían las razones sentimentales o humanas, o incluso orgánicas, para decir adiós a un ser amado? Y se me viene a la mente ese chéverísimo, sabroso y bueno, inmemorial, de no olvidar bolero nosotros. Les cuento un pedacito. ¿Quieren? Bueno, aunque no quieran, yo estoy a este lado y a ustedes allá, les toca aguantarme o disfrutar una de dos. Es como helado sabroso. El bolero, nosotros. Compuesto igualmente en Cuba. Cuando dice, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Y antes le había dicho, atiéndeme, quiero decirte algo. Dos cosas bellas en este bolero, tanto como el despedida que Miguel nos dejó. Y en este nosotros, el compositor, sabemos bien, ya me animé y les voy a contar con todos los detalles. El compositor, enamoradísimo, él debe haber tenido entre 20 y 23 años, casi como nuestro medardo Ángel Silva, el de el alma en los labios. Este cubano, enamorado, hasta donde ustedes se imaginan, es diagnosticado de una enfermedad letal, como ahora se denominan enfermedades catastróficas. Que en ese tiempo, una de las enfermedades más drásticas era la tuberculosis. Fue diagnosticado de tuberculosis y le habían dicho, usted no va a vivir más allá de dos años con la gracia del buen Dios y del destino. Toma la decisión y le escribe esta carta, poema, canción, que hasta el día de hoy se canta y le entrega a su novia amada razón de su ser sentimental, el guacharón, le entrega a través de un amigo que le dice, compay, le habrá dicho, mi compadre, como dicen en Cuba, compadre, caballero, entrégale esta carta al ser que amo y no le digas más nada. Ella comprenderá con el paso del tiempo el porqué de este adiós. Cuando recibió ella la carta, ¿qué pasó? Lloró, sufrió, no se explicó, ya no le pudo encontrar más a él, sino con el paso de los meses se enteró de su deceso. Deceso que no fue realidad porque hasta el día de hoy cantamos nosotros como les invitamos también a cantar, degustar a través de su voz, la voz de usted, Warmi, la voz de usted, Masi. No dicen, yo no canto porque ni en la ducha. Qué mal. Hay que ducharse cantando y silbando. Sí, hay que cantar porque el espíritu se libera. Canten también y canten pasillos buenos y hermosos, construidos, elaborados, determinados a través del tiempo como el despedida de nuestro, nuestro, digo ya que es cubano porque no hay fronteras, no se crean en ello, los sentimientos son superiores, Miguel Ángel, pues, volteemos la página o crucemos del Caribe, ¿qué prefieren? En una barca, en una piragua o en un barquito de papel. Imaginariamente, vámonos de Cuba hacia México, vamos pasando por Yucatán, vamos saludando las ruinas de los aztecas, de los toltecas, de los mayas, de los tlacatecas, y todos los tecas, nos pasamos también por esa plaza Garibaldi donde están los machotes del, del, de él. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, o sea, de los mariachis, sí, de esas canciones y de los corridos, pero nosotros vamos a visitarle a una dama en México que entregó de la misma manera formas literarias convertidas en poemas, descripciones de vida, que es eso, la poesía, y nos dio dos para que aquí dijera, les lanzo ecuatorianos y ustedes vean lo que hacen con estos poemas. El uno que vamos a describir en poesía del libro literatura en el pasillo ecuatoriano, que dice encargo que no se cumple de quién. A ver, a ver, cómo se hacen los juegos, a ver, a ver, ahora que estamos siempre tratando de adivinar el futuro, encargo que no se cumple es de Rosario Sansores y la música la puso Marco Tulio Hidrobo, el cotacachense de allá del norte, ese buen Marco Tulio. Revisemos el sentimiento de la poesía. que describe Rosario en su carta encargo que no se cumple, que esa sea un hijo. Habló la madre así, triste y llorosa, hijo, cuando me lleven a la fosa y deje ya por siempre yo de verte, te encargo no me llores, que tu llanto brote de tu dolor y tu quebranto puede tal vez hacer que me despierte, que de las madres el cariño santo no lo apagan ni el soplo de la muerte. Poco tiempo después, el pobre hijo a su madre enterraba y así se consumaba lo que ella mismo una vez predijo. Y ante la tumba abierta, llorándole a torrentes le decía, no he cumplido tu encargo, tu encargo, madre mía, madre del corazón, oye, despierta. Rosario Sanzores convertida en pasillo por Marco Tulio y Drogo. Y Rosario casi en la misma línea ¿qué otro? ¿qué otro poema nos dejó? Nos entregó aquel que gustamos de cantar y que los que conocen y casi apuestan a saberlo todo, pero ahora hay alguien que lo sabe más, ¿sí saben ustedes? El Google. Sí, ¿verdad? El Google sabe todo, si no pregúntenle, pero a veces se equivoca bastante. En todo caso, los que saben todo nos han dicho, que no es el Google, nos han dicho que el pasillo más conocido en todo el mundo, como yo no he tenido ni la plata ni el kushki ni el tiempo, el tiempo sí tal vez, para conocer todo el mundo y preguntar si es que es el más conocido, les tengo que referir lo que me contaron. Casi como buen chisme, dicen que el pasillo que más se canta es el sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, esos viajes, ¿no? Sí, warmis, sí, mashis, sí, amigas, amigos, damas, caballeros, comadres y compadres de esta patria andina, qué duro es cuando se marchan de manera definitiva los seres, incluso aquellos que no amamos suficiente, que no nos dimos cuenta suficiente de que hay que amarles bien. Qué tarde se nos vuelve el día, qué noches más oscuras nos invaden. Por eso vean, como decía la benigna, la del ángel de luz, la benigna daba a los de Río Bamba, besarán, besarán, porque si no les da de coger la noche, la oscuridad, las tinieblas y a los arrepentimientos no sirven. ¿Y Rosario Sanzores le entregó a quién? A un, bueno, Machachi y Uyumbicho se disputan. Dicen los machacheños, no, aquí, aquí, aquí nació en esta casa, fue en esta esquina. Los de Uyumbicho dicen, no, 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 aquí mismo nació. ¿Quién? Carlos Brito Benavides. Carlos Brito hizo la música de lo que ahora enseguidita les vamos a cantar. Contando ya les contamos. Y ahora nos toca cantar. Cuando tú te hayas ido me volverá la sombra cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocaré el sidilio de las azules horas cuando tú te hayas ido me volverán las sombras y en la penumbra de la pequeña arcoba donde una tibia tarde te acariciaba cuando tú te buscarán te buscarán mis brazos te besará mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas cuando tú te hayas ido me volverán me volverán las sombras y en la penumbra te apagar de la pequeña alcoba donde una tibia tarde te acariciaba toda te buscarán te buscarán te buscarán mis brazos te besará mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas cuando tú cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras las sombras lo más bello sería que cuando el corazón late y la palabra puede ser escuchada porque es producto de los mejores sentimientos lo más bello sería que cuando el cuerpo puede desplazarse por sí mismo sin ayudas de bastones sin ayudas de personas de sillas a veces de ruedas invitemos a nuestro yunta a nuestro mashi warmi mashi mashi warmi warmi como sea a oler las flores del tiempo de la vida a ir por los caminos disfrutando de los colores del cielo de las cadencias del movimiento de las ramas de los árboles que se mecen al paso del viento así no esperar a que las tinieblas cubran aquel paso del tiempo infalible y irreductible porque el tiempo no perdona jamás recién nos demos cuenta y estemos llevando las florecitas el día de el día que nos enteramos que fulanita fulanito se fue ese día vamos corriendo a dar los abrazos a los que quedaron ese día vamos acongojados a veces de manera no muy sincera si se pusiese ahí un detector de metales no de mentiras hay mucho que desear en esos abrazos pero mejoremos mejoremos los abrazos y no esperemos a que las tinieblas cubran nuestra vida para decir cuánto le amamos a quien se fue o si le vamos a extrañar siquiera o tal vez cumplir con un saludo el saludo cuando suena el saludo cuando se siente el saludo cuando se estrecha el cuidado el amor la ternura y si no como decía un experto en huesos y en reumas le decía a una guarmi de los andes una guarmi nacida en San Blas cuando ella estaba muy complicada con su rodilla de adoloridas y sus coditos también le decía verá verá yo le voy a dar una medicina que es mejor que la farmacológica y usted va a hacer esto de ejercicio de estirar las piernitas y va a decir yo soy lo principal en mi vida yo me amo soy lo máximo soy una belleza no hay nada comparada con mi persona haga la misma terapia si es que a veces estamos esperando que nos vengan a dar abrazos y besos querrámonos lo suficientemente para que con un sentido como Osvaldo Rivera a través de este libro le quiso al Ecuador y le entregó a la vida así querrámonos y cuidémonos para darnos a la vida esto ya parece recetas pero es el pasillando así es contando y cantando se van concluyendo cosas es que es imposible cantar y no ir contando o no ir reflexionando diga Guarmi mi teléfono 0998 69 30 58 repito 0998 69 30 58 o el convencional 2548 451 repito 2548 451 y para que nos dará el teléfono van a decir bueno por si acaso como nos gusta decir no somos médicos pero curamos no somos abogados pero sacamos de conflictos a la madrugada a media mañana la invitamos a ella y a veces los enojos se convierten en flores bueno por si acaso no más y en las redes sociales en el face 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 facebook es Gustavo Garcés Molineros y en el tubo you o sea en el youtube Gustavo Garcés Molineros vayan no más ingresen háganos saber a nosotros que que podemos entregarles nuestra alegría a través de la música del canto de la reflexión de la literatura al doctor Rosvaldo Rivera Villavicencio nacido en la Tacunga cariñosísimo saludo él ya no está en este globo que gira y gira ya no está pero está también presente tan vital como como nosotros estamos viendo bueno pasillando me voy a ir a otro lado quien sabe creo que a Cotacachi me está dando ganas de ir o a Cuicocha Cuicocha que es un sitio lindo o al museo Carlota Jaramillo al museo del pasillo también hemos ido pero hay tanta gente que lindo que hagamos museos del pasillo en cada esquina en cada plaza saque la guitarra compay saque comadrita la guitarra canten canten cuenten cuenten hablemos conversemos platiquemos unita más solo demuestra chiquita 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 pequeña solo demuestra de México mismo Juan de Dios Juan de Dios pesa no buesa pesa este es pesado y hay esa canción cita bonita que describe sabes lo que es amor sabes lo que es dolor eso gracias México por habernos entregado estas poesías tremendas tremendas sabes lo que es amor es un deseo en partes terrenal y en parte santo lo que yo sé sentir cuando te veo lo que yo sé expresar cuando te canto hay amor hay dolor hay dolor hay dolor hay amor sabes lo que es dolor un viejo amigo eterno inspirador de mis profundas de mis profundas quejas que está lejos de mí si estás conmigo que está conmigo cuando tú te alejas que está cerca de mí si estás conmigo que está conmigo que está cuando tú te alejas que está lejos de mí si estás conmigo que está conmigo cuando tú te alejas que está cerca de mí si estás conmigo que está conmigo cuando tú te alejas pasillando voy con mi sombrero estoy Vez Televisión